Va a volver a saludarte Hoy toca despedirnos Esa es una palabra fuerte Que dijo, Mika Biciconte es odiosa Odiosa como Oriana Y acá te vamos a acostar mañana ¿No habrá sido Oriana junto? ¿Cómo está el vínculo entre Oriana y Caterina? Que parece que no está tan bien como con talento rojo Escalón número 4 El título es ¡Bic!